Está resuelto. Él va a ser destituido vía administrativa de la Cámara de Diputados. Ya una vez que llegue a salir, si es que sale de su lugar de reclusión, no va a poder ser diputado nacional. Recordarán ustedes la vez anterior cuando él salía de la cárcel, 24 horas después, él ya se presentaba en su oficina en la Cámara de Diputados. Posteriormente hizo lo mismo en su banca en la sesión ordinaria de ese miércoles. Esta vez ya no lo va a poder hacer. La banca definitivamente quedaría en manos de Rocío Abed, la diputada colorada cartista. Ella es suplente, sin embargo ya poco a poco va quedándose con la titularidad. ¿Qué es lo llamativo? Que hoy la Cámara de Diputados decidió también de que van a sesionar mañana martes de manera extraordinaria y posteriormente el miércoles porque dicen que tienen varios temas pendientes y el orden del día se va a configurar con más de 30 temas y como se podría extender demasiado, entonces decidieron dividirlo en dos. ¿Por qué? Porque esta es la última semana que sesiona esta Cámara porque después ya van al receso parlamentario. ¿Dónde está la trampita? Que mañana ya se cumpliría entonces, con el llamado de sesión, se cumplirían las terceras ausencias injustificadas consecutivas del diputado, entonces quien está ahora tras las rejas del penal de Viñas Cue, Ulises Quintana, y con eso se podría ya dar el día miércoles su salida definitiva. Pero eso no fue lo que hasta el momento trasciende de lo que definieron en la mesa directiva. Decían ellos, vamos a definirlo recién después del receso parlamentario que se va a retomar el día, digo bien, el mes de marzo del año 2020. Escuchemos lo que decía Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado al respecto. Vía administrativa. ¿Pero no es ilegal eso? No, 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 es ilegal porque al estar ausente en tres sesiones que habíamos dicho nosotros, está establecido que si no está presente entonces tiene que asumir la suplente. ¿Y yo también piden la pérdida de investidura? Por ejemplo, nosotros, a lo menos la bancada, ustedes sabrán desde el principio, no estamos de acuerdo con cómo se tratan las pérdidas de investidura. Lo hemos hecho con el caso José María Ibáñez, con usted que era dañete té, nosotros dijimos que tienen que enfrentar la justicia. Y así mismo, en el caso de él, tiene que enfrentar la justicia. Si no puede una persona que está acusada o estar en prisión preventiva, entonces está como diputado. ¿Es una resolución por la que él decide que ya queda fuera Ulises Quintana? No, él no puede firmar una resolución. Creo que al final esto se va a definir a la vuelta del receso, porque precisamente se cumplen las tres sesiones, pero ya no hay más sesión. ¿No se va a definir este miércoles la salida o no de Ulises Quintana? Nosotros tenemos reuniones de bancada mañana, porque hay sesión mañana y el miércoles. Hay una extraordinaria mañana porque teníamos 29 puntos que pasaron a 30, entonces decidimos dividir en dos sesiones. Él tiene todos los elementos que conduce a la pérdida de investidura. Por eso yo no quiero hablar en nombre de la mesa directiva ni de otros colegas, pero en lo personal no ha variado mi posición. Gracias.